Doña Julia, antes que nada, una gran pérdida la de tu mamá, una gran artesana que hizo muchos logros para el país. Sí, señorita, estoy muy mal después de la pérdida de mi mamá, que ella obtuvo mucho reconocimiento con su sacrificio, se le reconoció, se fue contenta, por eso estoy un poco más tranquila, ¿verdad? Me dejó muchas herencias de mi trabajo, de ella que hizo muchas cosas, mucha gente importante, que ella me dejó amistades, que vale la pena, patrones, pero estoy luchando por salir adelante mirándose su foto y parece que ella me está hablando y ahí agarro mi barro y moldeo otra vez. Me da fuerza, me recomiendo mucho a ella para que me dé fuerza, me regale esa sabiduría que ella tenía. ¿A los cuantos años ella te enseñó a moldear el barro? A los 17 años, sí. ¿Cómo fue para que vos empezaras a ser también una artesana así como tu mamá? Y desde los 17 años yo empecé a trabajar con ella y después de unos cuantos, poquito tiempo ya exponemos todo, es junta, las dos juntas, participamos en varios concursos nacionales, internacionales, varias exposiciones. Su trayectoria es muy larga de contar todo, es difícil, hay mucha gente que le aprecia mucho. ¿Cómo es la vida de un artesano? La vida de un artesano es, trabajamos, agarramos el barro, trabajamos y la verdad que es muy dura, verdad, para no ir a robar a la gente esas cosas porque es muy sacrificado ir a traer a la cantera el barro, hornear en el horno con este calor demasiado y después para la terminación. Es un poco para comer nada más también, que no sobra nada, pero ¿qué vamos a hacer? Es un trabajo que estamos en nuestra casa, nos vamos a trabajar en otra parte. Eso es la tranquilidad, verdad, que uno si quiere trabajar se levanta de su cama y a veces si está un poquito enferma nos acostamos, nos acostamos, verdad, y no hay patrones que te dicen tenés que levantar a hacer cosas. Eso es lo que te puedo contar. ¿Y la gente aprecia el trabajo de ustedes? Sí, muchísimo. Extranjero lo más, pero ahora ya estoy más contenta porque más los paraguayos, inclusive mis vecinos, acá los iteños que se mudaron a San Bernardino, Asunción, en otras partes, ya me compran mis artesanías, ya valoran, ya se valoran un poco más. ¿Qué es lo que más cuesta hacer en materia de artesanía? Y lo que más cuesta nacer, o sea que el éxito que mamá me dejó, o sea que el platito que ella hacía, como 200, 500 platitos que tenía que entregar, inclusive 2,500 platos y eso, eso lo que yo hasta ahora no puedo todavía alcanzar a ella. Eso lo más rápido, tenía su caballo de tres patitas que sacó el premio Príncipe Claus en el año 99, el premio más grande que ella alcanzó, yo con ella también con otras piezas y el más sacrificado, el más grande para hacer. Tengo mi oso hormiguero largo, ese ahora ya este año alcancé, antes hacía de 50 centímetros hasta 70, este año ya alcancé a hacer ya más de un metro, casi dos metros de altura, se fue a la exposición en Argentina. Ahora tengo un pedido, unos cuantos pedidos para Francia, para la Fundación Cartier de Francia, eso es grande. También estoy haciendo piezas grandes para Asunción, para don Pedro Barraíl. Tiene un edificio grande que se va a inaugurar enfrente de la costa, que está haciendo, dice, lo del edificio va a ser de Pedro y Julia, la artesanía, se va, podito se va a decorar de mi trabajo. Como está en Argentina, el Hotel Alondra está totalmente decorado nuestro trabajo también. ¿Dónde expones tus trabajos acá en Paraguay? En Paraguay exponemos en el Museo del Barro, en Kumacú, allá que está en Senador Lón, en la casa de Aña Clarita, Aña Clara, mi patrona Clara Gadea, Osvaldo Salerno del Museo del Barro, en Isangallé, en Areguá, en el Centro Cultural del Lago, en la Galería El Cántaro, en Areguá, en el Ceraton también tenemos, y en otros países también hay diferentes partes que se están exponiendo. La gente que quiere adquirir productos que ustedes elaboran, ¿dónde pueden llamar o recurrir? Inclusive acá mismo pueden venir y tenemos también algunos números de teléfono si alguien quiere encargar algo y tenemos muchos juegos de pesebre, diferentes clases de cosas, objetos, si quieren regalar para la fiesta. ¿Qué precio tienen los pesebres? Los pesebres están desde $35,050, así los chicos, hasta un poquito más caros. ¿Me puedes decir los números de teléfono a los que la gente puede llamar? El número de teléfono es el 0294-321-760, el 0971-245-101. ¿Qué es alguno?